El Oroco Hijo va más o menos por acá. Ah, él está hablando de la familia... Los Pavoas, donde está el... El Tutupú, el... El Oroco. Claro, ¿cómo se llama el Oroco? El Teraí. El Teraí de Oroco y su hermano, el... Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían el...? No sé... Aquí todo esto es gente que donó terreno. Gente que donó terreno, en los tiempos que... Para la vía pública y sentencia. Claro, estamos hablando de los tiempos de Petero Atamu, en los tiempos de... del coro Lázaro Otu. Que lograban... convencer a la gente que dieran... terreno para hacer calle. Eso tiene otro sentido, indudablemente. Ya que tocaste ese tema, todos estos lugares que eran grandes, que eran con Pirca... Yo recuerdo, porque yo vivía ahí con la familia Repanudi, la gente, cuando pasaban las escuelas tan grandes, pasaba a través de las casas quintas. No se dan toda la vuelta por la calle. Porque había una tradición de respeto, de uso de la tierra, que permitía que eso pasara. Hoy día eso es impensable, porque hay tanto delincuente que ha llegado y todo el problema que en el momento que un desconocido se mete a su patio. Mira, yo te puedo decir, que mi hijo Ignacio, tiene 23 años ahora, cuando entró al kinder en el año 97 al Liceo Lorenzo Aéz, ve que tenía un amigo, el Josías no sé cuánto, que vivía ahí... No sé si a tú lo buscas... El Josías. No, pero he escuchado bien. El Josías, que el único Josías que yo escuché hablar en la isla, era re amigo de mi hijo. Yo la verdad es que nunca supe donde vivía el Josías, pero yo calculo que vivía por donde los frontiers, por ahí para allá. Bueno, Ignacio no se daba la vuelta de salir por tu magie, que sencillamente saltaba la pierca al fondo, pasaba por el terreno del Ringo Tuki, pasaba del terreno de los Tuki, del Ringo, del papá y de la tía, pasaba detrás de la Ana Lola y se perdía. En algún lugar de ese lugar, ahí al medio de esa mega manzana, vivía el Josías. Pero Ignacio practicaba la costumbre de... era un niño chico, pero eso es algo muy... muy grampano y nunca... Porque su construcción de la propiedad de la Tierra era otra. Indudable, claro. Era funcional. Claro, él no se daba la vuelta, sencillamente pasaba. Ese es el celular de Ignacio. Yo te quiero agradecer, Rodrigo, la tremenda predisposición y sabes que dan ganas de conocer muchos temas porque tú manejas mucha información y qué bueno que la compartas. Recientemente se publicó un libro con tus investigaciones porque gran parte de estas cosas estaban en la biblioteca nacional, estaban a otros lados. Tengo entendido que tú gestionaste... Bueno, esa es una historia que vale la pena contarla y que es la siguiente... Porque tú contabas que había gente que llegaba en papeles a la oficina que no tenías tu respaldo, digamos. Efectivamente, que yo no tenía respaldo. Entonces, empecé a concluir de que había una fuente documental que yo no disponía en la isla. Y pasó que la punta de la hebra la pillé en una ocasión en que una nueva Juque, me parece una tía de Dani Juque, va a la isla, va a la oficina de tierra y me presenta la fotocopia de la fotocopia y se alcanzaba a leer un timbre muy borroso que decía Archivo Nacional. Y empecé entonces a... Ahí descubrí que había información en el Archivo Nacional pero no sabía exactamente qué es lo que era. Y como te venía contando, y hay que reconocerlo, Sergio Villarroel, el jefe administrativo de la época de la serie de bienes nacionales, me indicó que no me deshiciera de ningún papel y en buena hora porque ya estaban todos los archivos completos de la isla y revisando aquello, papel por papel, descubrí que el libro de Memorias, Balances y Registro de la Armada de Chile que recibió la Oficina de Tierra y Ines Nacionales de parte de la Armada cuando se produce el traspaso de la administración en el año 65-66, el año 1970, el segundo jefe provincial que hubo en la oficina envió este libro al Archivo Nacional. ¿En el año 70? En 1970. La norma dice que a los 80 años se llama el Archivo Nacional. ¿Esto fue antes de tiempo entonces? Claro. Yo creo que lo hizo con un ánimo de ¿cómo se llama? de protección. Ya. Y no... Pero no dejó copias. Bueno, por lo demás en 1970 aquí en Valparaíso habían dos fotocopias ahora. Una en la Casa Central de la Universidad Católica y otra en la Casa Cori. Cero. Nada más. Entonces, cuando yo tuve la certeza de que había un libro con información de la Armada en el Archivo Nacional empecé una campaña interna dentro del Ministerio Nacional para convencerlos de que era importante tener ese libro. Y me demoré años, dos, tres años por lo menos en convencer a la Serenía de Bienes Nacionales que comprara el microfilm porque el Archivo Nacional te vendía el microfilm y dos juegos de fotocopias. Y mi última gestión como funcionario de la Serenía de Bienes Nacionales y estamos hablando en el invierno del año 2002 fue ir al Archivo Nacional y traerme personalmente desde Santiago y dejar depositados en las oficinas de la Serenía en Valparaíso el microfilm y los dos juegos de fotocopias. Y ese es el origen de la información que maneja la oficina en este momento. Por lo menos referido a ese libro. Te agradecemos un montón todas las gestiones que hiciste, la generosidad con que transmiten la información y vamos a tener que en otro momento reunirnos para abundar en detalles más profundos. Mira, con todo gusto. Mira, por varias razones. Viví los años más felices de mi vida en la isla. Yo y mi familia soy absolutamente convencido de la justicia de la causa reivindicativa del pueblo de Arapanúe en lo que en lo que les pueda ayudar les voy a ayudar y esta información nos pertenece a todos. No es una información privada ni es clandestina ni es reservada. Es una información que toda persona y no solamente no toda persona de Arapanúe debería conocer. Todo chileno debería conocer. porque así vamos a poder saber realmente cuáles son las relaciones que podemos tener entre nosotros. Cuál es la verdadera historia de nuestro país. Las cosas buenas y las cosas malas que ha hecho Chile. Yo creo que hay que conocer los dos lados de la medalla. Y en la medida que esta información esté disponible es bueno para todos nosotros. Y yo, al menos, siempre estaré disponible, Marco, por conversar contigo, contigo y con cualquier Taino Arapanúe que quiera conocer estas cosas. Muchas gracias. Eh... No, no. Pateaja, ¿no?